Hace 13 años voló hacia la inmortalidad Rafael Calixto Escalona Martínez, considerado el más grande entre los grandes de la composición vallenata. Su recuerdo sigue intacto con el mismo amor en su familia, su pueblo y en todos los que lo admiraron y gozaron con las historias de sus canciones que no son más que vivencias. Desde su despedida a la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez se ha dedicado a perpetuar su legado y a cultivar en el corazón de las nuevas generaciones el amor por ese vallenato creado por Rafael Calona, donde las historias del viejo valle no se contaban sino que se cantaban. El Escalona que se volvió inmortal desde la vida misma gracias a la grandeza de su obra es el mismo que le cantó a la vida, al amor y a sus hijas Adaluz y Rosa María. En total a Escalona le sobreviven 18 hijos, 9 hombres y 9 mujeres a las que llenó de pechiche. Además de Adaluz y Rosa María están Abigail, Gloria Margarita, Perla, Roda, Tarín y Carmen Helena. Todas con el cantadito y el acento vallenato. Un día como hoy, 13 años atrás, lloraron los acordeones en el país vallenato, causándonos la más honda herida en el alma del alma. Fue cuando nuestro Rafael Escalona voló hacia la inmortalidad y se fue, se marchó, pero de recuerdo nos dejó un paseo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.